en los que el culé el barcelonista no se va a recuperar y a nivel económico, como bien decían atrás, mucha gente de la que viene al Camp Nou, el Camp Nou tiene capacidad casi de 100.000 personas 99.989 si hay un partido de liga si vienen 80.000 personas 20.000 personas vienen solamente para ver jugar a Messi, no vienen para ver jugar al Barça vienen para ver jugar a Messi entonces el daño económico también que es para nosotros que se vaya a Messi, a nivel de patrocinios a nivel de que vamos a hacer una pretemporada o una gira y un determinado país nos paga medio millón de euros más solamente porque Messi juega 30 minutitos ¡Qué datos!